Buenas tardes a todos mis televidentes en Estados Unidos, en todas las ciudades que nos sintonizan y también en mi querida isla de Puerto Rico. Hay personas que me preguntan en la calle, yo creo que hay muchos miamenses que están celosos, me dicen, ¿tú eres puertorriqueña? Le digo, no, ¿por qué? Ya soy cubana. Y me dicen, es que siempre estás hablando en el programa de Puerto Rico. Y es que la verdad es que a mí me gusta mucho esa isla, yo soy isleña del Caribe, igual que los puertorriqueños. Y la verdad es que yo agradezco muchísimo que los puertorriqueños me quieran tanto y me sintonicen todos los días a esta hora. Igual que usted, donde quiera que se encuentre, además, ¿sabe dónde tenemos muchísimos televidentes? En El Salvador. Hay una señal por ahí que se roban, no sé de dónde, y nos pueden ver todos los días y me escriben y nos agradecen por todos los temas que aquí tratamos. Además, les doy las gracias a Miami especialmente porque los ratings, que se llaman los numeritos, que tenemos todos los días, aquí tengo a una de mis productoras contenta y feliz porque todos los días tenemos muchísima audiencia aquí en Miami. Igual, gracias Puerto Rico, gracias Nueva York, Los Ángeles, Houston, la Florida, hay una parte que nos sintonizan también, en Jacksonville, hay muchos lugares, Orlando, Texas, gracias, muchas gracias. Hoy tenemos un programa, fíjese bien lo que le voy a decir, espectacular, pero porque vamos a tratar temas que a usted le va a interesar, o a alguien de su familia, o a una amistad que quiera ayudar. Le explicamos en detalle sobre qué frutas y verduras contienen antioxidantes para protegerle de los rayos solares y los rayos ultravioletas. Está con nosotros una excelentísima especialista en dermatología y ya verán quién es. Así que quédese con nosotros y busquen lápiz y papel. Hoy especialmente y durante toda la semana se está celebrando, y tengo que decirlo así, la concientización acerca de la importancia vital que significa que una madre decida amamantar a su bebé. La semana de la lactancia materna. El doctor Alberto Domínguez Vali y una mamá que tiene a una niña de 7 años, Carmen, y a una bebé de 3 meses, Carol, nos va a explicar por qué ella decidió amamantar a su hija mayor hasta el año. Y el doctor Alberto Domínguez Vali va a decir que hasta los 2 años y por qué. Así que quédese pegado, llame personas que acaban de ser madres o van a ser madres para qué. Escuchen esta información que le vamos a dar, que va a marcar la diferencia en sus hijos. Enfermedades vasculares, entre ellas, problemas en las caderas, rodillas y tobillos, cómo evitarlas, un cardiólogo nos explica. Y nos vamos a reír muchísimo porque en esta casa tiene que pasar de todo. Sobre todo cuando de reírse se trata, porque eso es parte de la salud mental, emocional y física. Tenemos a unos payasos aquí en nuestra casa, Petunio y Cantaleta. Vamos a hablar con ellos, vamos a reírnos y vamos a decirles o preguntarles cuál será su próxima presentación para invitarles a ustedes a esa presentación circense. Como cada día, a esta hora, bendecida de acompañarle, soy su doctora Marisa Fuentes. Quédese conectado con nosotros para su buena vida. Comenzamos, como es habitual, con las noticias que hemos elegido para usted en el día de hoy. Una investigación demostró que caminar aproximadamente, escuche esto que me encanta, 21 minutos al día puede reducir el riesgo de enfermedad en el corazón. El informe detalla que caminar reduce el riesgo de enfermedades además aledañas como la diabetes y el cáncer, reduce la presión arterial y los niveles altos de colesterol malo, mantiene la agudeza mental. En otras palabras, caminar tiene importantes beneficios para la salud, además de que es un ejercicio gratuito que no cuesta nada ni requiere absolutamente nada. Solo una cosa, su compromiso con usted mismo y su fuerza de voluntad. Hágalo, salga al vecindario a caminar de 30 a 35 minutos diariamente, le va a cambiar su vida física, mental, emocional y su actitud diaria ante la vida. Y esto no tiene que ver con la edad, todos lo pueden hacer. Investigación realizada en el hospital de Boston sugiere que se deje de tomar cantidades exageradas de vitamina D. Tomar altas dosis de vitamina D no reduce el riesgo de fracturas en personas mayores, generalmente sanos. El mismo estudio encontró que grandes cantidades de vitamina D tampoco prevenían las enfermedades del corazón, el cáncer o la pérdida de memoria. Los resultados compararon las fracturas óseas en quienes tomaron una dosis alta de vitamina D todos los días durante 5 años. Y comprobaron que los suplementos no redujeron el riesgo de fracturas de cadera u otros huesos. Hay que tener cuidado con las exageraciones en cuanto a vitaminas se trata sobre todo la D, porque ha habido una ola de deficiencia de vitamina D en todos los estadounidenses, especialmente en los floridanos con tanto sol que hay que se puede agarrar antes de las 10 de la mañana. Así que por favor 15 minutos de sol al día, resuelve la situación y no hay excesos en cuanto a suplementarlo la vitamina D. Hasta aquí, vamos ahora con la entrevista. Nosotros siempre es aquí en esta casa, pues hablamos y mencionamos la importancia de los antioxidantes, que como su nombre lo indica y siempre lo repito para que usted se lo grave, antioxidantes significa no permitir o prevenir que las células que componen todo nuestro cuerpo, nuestros órganos y sistemas no se oxiden, porque si se oxidan van a suceder dos cosas, se enferman las células, se enferman los órganos y sistemas y si no se enferman por lo menos envejecen. Entonces vamos a tratar de que no se oxiden. ¿Cómo combatir el daño que causan los famosos radicales libres que se liberan a través de los rayos ultravioletas A y B que emite el sol? Que el sol por un lado acabo de decir que es bueno, que se deben tomar 15 minutos al día antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Y vamos a hablar del por qué esos horarios. Y quién mejor para explicarlo que la doctora especialista en dermatología, la doctora Leida Bowes. ¿Cómo estás? Un placer, doctora, estar aquí con ustedes. Yo estoy encantada y bendecida de que estés, porque me encanta dialogar contigo. Lo hemos hecho muchas veces. Antes, cuando yo trabajaba en Univision, lo hacíamos mucho más frecuente que aquí en Mega. Sin embargo, estás rodeada de alimentos maravillosos. Cuéntame por qué. Bueno, porque es que la alimentación es la clave para tener un sistema inmunológico y un organismo sano. De hecho, todo comienza por la nutrición. Es la manera de combatir el daño oxidativo, como decías, en el organismo, que no solamente nos puede envejecer, sino nos hace más predispuestos a enfermedades como la diabetes e incluso enfermedades cardíacas. Ahora, muchas veces hay personas que no se dan cuenta todo lo que nos pueden aportar estos nobles alimentos que yo digo que hay que aprender a elegir todo lo que viene de la naturaleza y de la tierra. Aquí tenemos la papa amarilla o camote amarillo o sweet potato, como le quieran llamar, el tomate, la calabaza, que me fascina igual, el brócoli, que aprendí a comerlo en este país, porque en Cuba yo nunca en mi vida vi un brócoli, el calabacín o zucchini y otras frutas, las frutas del bosque, también el kiwi, tenemos la naranja, el mango. ¿Qué tienen en común todas estas frutas y vegetales? Perfecto, son ricas en alto contenido de antioxidantes, por ejemplo, estas frutas del bosque, que son lo que le decimos raspberries, el kiwi sobre todo, ¿verdad? Súper, súper alto contenido, el kiwi, las fresas, la naranja, den vitamina C, que es un potente antioxidante. También lo tiene el brócoli, que a veces no nos damos cuenta de que además de fibra y minerales, el brócoli tiene también vitamina C, entonces esto es muy importante. Otra cosa, el tomate. El tomate sí es considerado una fruta, aunque el sabor no es dulce como la mayoría de las frutas, pero el tomate, quiero que sepan, que tiene alto contenido de un antioxidante que se llama licopeno, que podría hasta incluso ser más potente que la vitamina C. Entonces, por eso es que decimos, cuando veas colores, verde, rojo, naranja, amarillo, esa es la dieta que debe seguir. Ahora, me encanta porque, doctora Leida Bostut, como dermatóloga, está sugiriendo antioxidantes, y sin embargo, toda esta sugerencia de alimentos pueden ayudar a prevenir todo tipo de enfermedades que no permiten o previenen que las células se enfermen. Correcto. Por eso es que es muy importante siempre tener una nutrición balanceada, incluir, obviamente, necesitamos las proteínas, necesitamos los carbohidratos complejos, ¿verdad? Para evitar la diabetes y demás, pero las frutas y los vegetales son esenciales para eso, no solamente, como hablábamos, en la salud, pero para mantener la piel sana y joven. Hablemos de eso, de la piel sana y joven, que para eso no es compatible el estar expuesto largas horas, semanal, mensual y anualmente, a los rayos ultravioletas A y B. ¿Cuál es la diferencia entre estos rayos que emiten el sol? Bueno, los rayos ultravioleta A y B, ambos pueden causar cáncer de la piel. Los rayos ultravioleta B causan más pigmentación, pero ambos pueden realmente afectar el ADN de la célula y llegar a mutaciones que pueden causar el cáncer. Por eso es que el protector solar debe tener ingredientes físicos, como el óxido de zinc, el dióxido de titanio, no otros, sino estos dos, que puedan bloquear 100% los rayos ultravioletas A y B también. Óxido de zinc, vamos a repetir esos ingredientes para que nuestra audiencia vaya corriendo a leer la etiqueta de su bloqueador solar, óxido de zinc y dióxido de titanio. Y dióxido de titanio. O sea, si no tienen estos elementos, estamos utilizando un bloqueador solar que realmente no nos está protegiendo. No solamente que no nos está protegiendo, es que no solamente son los protectores solares minerales que son más efectivos y seguros, sino que ya hay regulaciones en los callos de la Florida, en Hawái y otros distritos, otros condados, donde prohíben que una persona se bañe en sus playas aplicándose un protector solar químico, o sea, con cualquier otro ingrediente que no sea esto, porque podría dañar los arrecifes de corales. Entonces yo me pregunto, si daño los arrecifes de corales, ¿qué está haciéndole a nuestra piel? Qué buena pregunta, doctora, me ha encantado eso. Es algo un poquitito irónico, ¿cómo nos damos cuenta? Como digo yo siempre, sentido común. Y por último, el sol, yo siempre lo estoy repitiendo, pero te tengo aquí para que lo confirmes, se debe tomar para recibir las bondades del sol y la vitamina D antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Es la hora ideal para tomarlo, y sí sí debemos tomar un poquitito de sol, porque es muy importante para la vitamina D antes de las 10, después de las 4, 15 minutos, y siempre tratar de aplicarnos una crema que ayude a proveer nuestra piel de todas las diferentes vitaminas y minerales. Aquí hay un número de diferentes productos. Estábamos hablando de la alta concentración de vitaminas. Hay un dato que les quiero dar a los televidentes, es la vitamina C que deben buscar en los productos con antioxidantes, no es el L-ascórbico o el ácido ascórbico. Esa decae, se inactiva muy fácilmente. Es una que se llama ascórbato de tetraecidexilo. Le hemos traído algunas muestras aquí para que puedan ubicarse y saber, pero tienen que buscar siempre el ascórbato de tetraecidexilo. Es la vitamina C más avanzada, la que va a penetrar más profundo sin irritar la piel también y va a darnos ese poder antioxidante y rejuvenecedor a la piel. Mucha información de la doctora Leida Bowes, que me encanta que esté aquí. Y seguimos, seguimos con más porque nos está esperando el doctor Alberto Domínguez Vali y también la mamá que lacta a sus hijas. Gracias.